Los cargos por tráfico de drogas habrá despejado las dudas. Emma Coronel no solo estaba enterada, sino que ayudó a su esposo, el Chapo Guzmán, en sus actividades criminales. Algo que antes siempre negó. Mira, no tengo ningún... nada ilícito. Fue detenida en febrero y desde entonces permanece recluida en este centro penitenciario en Alexandria, Virginia, donde apenas el sábado recibió la visita de su abogada. Y luego ofreció una entrevista exclusiva a la cadena Telemundo. Hablamos de tranquila, positiva, confiando mucho en nosotros, en su tipo legal. Y nada, con mucha fe. Según el diario The New York Times, su declaración de culpabilidad es inminente, a partir de un acuerdo entre su defensa y las autoridades. A cambio, Coronel obtendría una sentencia reducida sin necesidad de aportar información sobre los movimientos y actividades del cártel de Sinaloa. Los términos del acuerdo dictan si tiene que cooperar o no cooperar el individuo. Si llevan, cooperan con el fiscal federal, entonces se le puede reducir más su sentencia. La exreina de belleza de 31 años también es acusada de ayudar a su marido a escapar de prisión y de no cooperar con las autoridades. Él ha podido pasar de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. En Washington, Javier Vega.